Con la muestra Santiago Hernández, niño héroe, artista romántico, caricaturista fundamental, en la que se rinde homenaje al caricaturista del siglo XXI, el Museo del Estanquillo Colecciones Carlos Monsiváis arrancó su programa de exposiciones de este 2016. Al inaugurar la exhibición, Enoch de Santiago, director del Museo del Estanquillo, explicó que se trata de una muestra dedicada a uno de los artistas olvidados por la historia. Santiago Hernández fue un personaje extraordinario, en muchos sentidos, se trata de un artista cuyo conocimiento de la historia lo llevó a hacer profundas críticas a funcionarios de todos los bandos políticos, pero también su obra es extraordinaria por su habilidad como dibujante. Es autor de imágenes muy difundidas de personajes como los niños héroes, Miguel Hidalgo y Josefa Ortiz de Domínguez, entre otros. Su nacionalismo no impidió que satirizara tanto a liberales como a conservadores. El profundo nacionalismo de Santiago Hernández lo llevó a integrarse a las filas del ejército mexicano en la defensa del castillo de Chapultepec. Sin embargo, su legado quedó inmortalizado bajo la punta de su lápiz. La obra de Hernández contribuye en dos sentidos importantes entonces en la historia del arte mexicano. Por su valor artístico en cuanto a la ejecución, tenemos en él a un virtuoso de la línea y a un conocedor de la anatomía. Y también tenemos una obra que destaca por su capacidad para sintetizar los problemas políticos y el sentir de la población. Realmente es un orgullo que gente que no pertenece a la familia admire su trabajo y que den a conocer la obra de mi bisabuelo a toda la ciudad. Ojalá la disfruten y muchas gracias otra vez. La exposición bajo la curaduría de Rafael Barajas, el Fisgón, la integran cerca de 200 piezas, entre ellas caricaturas, dibujos de ferrocarriles y puentes ferroviarios. Santiago Hernández, niño héroe, artista romántico, caricaturista fundamental, permanecerá abierta al público hasta el próximo mes de julio. Con información de Susana Cerezo e imágenes de Enrique Romero, Notimex.